¡Ayuda mira! ¡Oye, niños! ¡Hagas de Calca, no me peca! ¡Y recordar de qué manera te ha oído! ¡Una bonita, peso abriendo a ella! ¡Y con variante, pa' que sepa que hay su herido! ¡Oye, no va! ¡Una cabra, chiquita! ¡Una presidencia! No hay una apariencia de mi vida Y despierta si me quedo dormida La pena se acaba Como ayer aquí quiero desnudarme Como ayer aquí quiero desahogarme Y deja bailar más grave sabe Que tanto me duele Que no puedo confundar No hay una apariencia de mi vida Y por última vez a no darme ¿De qué me diría si vuelva y volví O me vuelvo a dedicarlo Para ti, mi vida, la pena, la pena, la pena Y si no me deseo No más me da chiquita Aquí está liberación, aquí solita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!